política y también bastantes reclamos, ¿no? En general, en distintos puntos de la ciudad, recién mostrábamos lo que estaba pasando en la zona del Cormenar con falta de agua, queríamos saber qué era lo que estaba ocurriendo ahí, de dónde se provee, quién provee el agua en el lugar, como en otros puntos también, ¿no? Vamos a conversarlo, tenemos en línea telefónica Augusto Uraib, gerente general de Sociedad de Aguas del Tucumán. Augusto, ¿cómo le va? Gracias por el contacto. ¿Qué tal, Augusto? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buen día. ¿Cómo están, chicos? Bien. Todo bien, por suerte. Bien, bien. Bueno, queremos saber esto, ¿no? Primero, el reclamo que veíamos recién en la zona del Cormenar, se está denunciando ahí un problema de falta de provisión de agua, ¿eso le corresponde o no le corresponde a la SAT? El Cormenar es parte del servicio de bandas de salí, nos corresponde, yo la verdad no estoy con el televisor, no estaba viendo el reclamo. Habría que ver de qué zona es específicamente, pero en líneas generales habría que ver qué problema es, si hay un problema de la perforación que está abasteciendo la zona, si hay un problema de falta de energía eléctrica, si hay un problema de una baja de las napas que estamos sufriendo en toda la provincia, la sequía esta que se está prolongando de una manera bastante intensa, sumada a la hora del calor. La verdad es que le agradecería que me pasen la dirección, porque el Cormenar no estaba viendo el programa para que... Sí, es la zona de la Aguadita. No, no, pero la zona de la Aguadita no es servicio nuestro. No, 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 perdón. El Cormen... Sí, con una cosa y la Aguadita es otra, están cerca, pero son dos lugares distintos. Y la Aguadita, claro, la Aguadita es otro. Sí, sí, sí. Ya pasaron el timbo, no es servicio Sapper. Augusto, hablando del tema de falta de agua, hay varios reclamos en la semana pasada y ahora, puntualmente en escuelas por falta de agua. Hoy gente de Tafí Viejo se estaba quejando, la semana pasada gente de la Escuela Patricia Argentina, acá en la Avenida Mate Luna, también en el Colegio Alma Fuerte, que estuvieron muy cerquita de ir a la virtualidad. Finalmente, no sé si se definió si van a ir a la virtualidad o no estos días por el tema de calor, pero combinado con la falta de provisión de agua. ¿Qué está pasando en esos casos? ¿Está trabajando de manera puntual con las escuelas? El trabajo con el Ministerio de Educación es articular y hemos trabajado muy fuerte antes del comienzo del sitio lectivo. En el caso de Patricia Argentina, era un problema, si bien la zona, la zona con problemas de presión de agua ha dado el crecimiento inmobiliario en la zona. El problema puntual de la Patricia Argentina era un problema de una bomba interna que tenían ellos, ya fue resuelto. En el caso de Tafí Viejo, en el caso de Tafí Viejo, la zona donde está emplazada la escuela, en una zona que hoy, en virtud de la sequía, como les digo, es un servicio que es programado, es discontinuo, es decir, se da en determinadas horas del día, se le está haciendo hoy nuevas conexiones al colegio para que tengan mayor ingreso en el horario que se habilita el servicio, porque como les digo, justo en la zona donde está emplazada el colegio, Tafí Viejo, el servicio lo damos discontinuo, en virtud de que toda esa zona se abastece de tomas superficiales, es decir, de los ríos, que bueno, como es de público conocimiento, vienen absolutamente con este problema que estamos viviendo todos, digamos. Sí, ¿cuán grave es esa situación, la falta de lluvia y la provisión consecuente de agua en la provincia? ¿Cómo están analizando eso ustedes? Nosotros estamos atravesando una sequía del fenómeno de la niña que viene proyectado ya hace varios años, la mayor sequía de 1960, la referencia que nosotros tenemos, digamos, más allá de todos los pozos que están bajando su producción, hemos estimado el otro día un 40% de la producción de los pozos, la reducción en virtud de que no hay recarga de las napas, el dato más representativo es el dique alcalde. El dique alcalde, a esta altura del año, si hubieran estado previsto los regímenes de lluvias normales, nosotros estamos absolutamente llenos. Hoy no podemos pasar de la cota 600, digamos. O sea, basta ir al cadillano y recorrerlo para darse cuenta de manera cabal, digamos, la falta de aportes que hay de la cuenca alta. Claro. Y de todas las líneas generales de las lluvias. Y es más, si hoy, digamos, se estima que el fenómeno de la niña se va a empezar a revertir a mediados de mayo. Sí. Con lo cual, empezaríamos, claro, más allá de que falta mucho, empezaríamos a tener las lluvias propias de mayo y junio. O sea, son lluvias que ya, por una cuestión meteorológica, son mucho menores que las lluvias que necesitábamos en febrero y marzo, para empezar a encarar el verano que viene con un aporte que no solo recargue las napas freáticas para que nosotros tengamos agua en los pozos, sino que pueda llenar el dique, el abastecimiento del 50% de San Miguel de Tucumán. ¿Y eso cómo va a plantear, digo, el panorama futuro? ¿O qué medidas puede llegar a tomar la SAT con respecto a eso? Mire, nosotros en este caso particular, en zonas neurálgicas del centro, estamos iniciando una perforación en la calle Larea y Alfina. Estamos reperforando un pozo en el barrio 240, conocido como el Enaguay. Estamos reforzando las perforaciones, previendo que el abastecimiento de este verano que viene, y bueno, va a ser, digamos, de acuerdo al régimen pluvial, va a ser complicado. Dios quiera que en enero empiecen el régimen, se revierte el fenómeno y se pueda copiar un poco más de recursos, pero dado el panorama que están planteando los meteorólogos, que son los que entienden de la materia, va a estar complicado porque ya seis años consecutivos de la sequía extraordinaria, alimentar por este fenómeno de calores, no, no, y de calores extremos. Claro, las olas de calores, nueve olas de calores. Olas de calores que son inusitadas para esta época del año, digamos. Me quedo con una cosa que usted decía recién, respecto cuando hablaba de la Escuela Patricias Argentina, sobre el desarrollo inmobiliario muy fuerte que hay en la zona de la mate luna y aledañas. ¿Qué perspectivas presenta? Porque es una zona que está en franco crecimiento, se están haciendo muchos edificios, y seguramente hay otros lugares, por lo menos en el Gran San Miguel de Tumán, que pasan por situaciones similares. ¿Tienen algún plan previsto para evitar que en el futuro haya falta de suministro? ¿Son obras muy grandes que por ahí cuesta hacerlas? ¿Cómo es la situación? No, nosotros ya previmos esa situación cuando lanzamos el plan de renovación histórica hace dos años, renovamos toda la cañería que va por mate luna, interconectándola con las avenidas perpendiculares, para reforzar justamente la producción, digamos, para reforzar el abastecimiento. El problema es que los pozos que abastecen toda esa zona han bajado su producción, o sea que el recambio de cañería que no se hizo hace 60 años lo hicimos hace dos años nosotros en toda la avenida Mate luna, y en toda la avenida Belgrano también, previendo que se iban a seguir desarrollando estos emprendimientos inmobiliarios, pero hoy el problema no es la... nosotros tenemos separados dos, digamos, el abastecimiento de agua por producción y distribución. La distribución habla de la cañería y la producción habla de las fuentes de producción de agua. Hoy el problema que tenemos con estos calores y esta sequía es la fuente, no la distribución. O sea, solucionándose el tema de las fuentes, o sea, de la recarga de los acuíferos y de que los pozos puedan volver a producir su caudal inicial, estaría resuelto, porque la distribución que era la cañería, ya está resuelta. Una pregunta más. La semana pasada estuvimos en Villa 9 de julio con el reclamo de varios vecinos por derrames cloacales, incluso mostraban las imágenes de cómo hacían para evitar que esto resurja en el medio de sus casas. Era una situación horrible. ¿Qué está haciendo ahí la SAT? ¿Qué respuesta se le puede dar a esos vecinos? Sé que había alguna obra que estaba por iniciarse, pero bueno, mientras tanto, hace 40 años, dicen ellos viven en esa condición. Correcto. Ya hicimos un reemplazo de colector en esa zona. Sí. Y el problema era que los líquidos eran líquidos que seguían pasando por frente de la escuela, justamente, que está ahí Benjamín Dicafáñez. Y ese líquido que viene son de las aguas servidas que vienen de un asentamiento que hay a la par de la vía del ferrocarril. Con lo cual, ¿qué hicimos? Porque hicimos la obra, las aguas servidas de este, como le digo, este asentamiento que está en la vía, siguen escurriendo por la calle, obviamente, con la molestia para los vecinos. Entonces, canalizamos ese líquido de aguas servidas en una boca de registro nuestro para que el derrame hacia la escuela se corte. Y también estamos iniciando una obra también en el lado del campo para terminar de resolver el problema en la zona. Porque esto es así, digamos, nosotros necesitamos garantizar el descubrimiento primero para después resolver los problemas. O sea, nosotros estamos cambiando el colector a aguas abajo y quizás por eso que no se ve la obra, porque estamos en otra zona. Si bien la zona problemática estamos a dos cuadras ya terminando la obra inicial, estamos terminando de hacer la obra definitiva para sacar los líquidos crocales que corresponden al servicio de líquidos crocales. En este caso, como le digo, hay un aporte de aguas servidas que viene de la vía del ferrocarril y ahí no podemos hacer nada, digamos, porque es terreno federal y no podemos ingresar con cañería convalidando, digamos, de alguna manera un asentamiento. Está bien, muy bien. Bueno, Augusto, le agradecemos muchísimo. ¿eh? No, por favor, a disposición como siempre. Un saludo. Bueno, Augusto Uraib, él es el gerente de la Sociedad Aguas del Tucumán, bueno, explicando todas estas situaciones con las escuelas, con Villano de Julio y otros.